Tres concursantes, ¿vale? Y ahora continuamos con otra chica y ella es... Chari Sánchez. Muy buenas. Fotito por ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Chari? Muy bien. ¿Bien? Con ganas ya de cantar, de quitarte el peso de encima, ¿no? Sí, de quitarnos el peñito. ¿Qué nos vas a cantar? Torre de arena, sí a cantar. Nada más y nada menos. Pues nada, todo el escenario tuyo. Gracias. Suerte. Gracias, muchas gracias. Como lamentos del alma mía, Son mis suspiros, barca me dio. Fieles testigos de la agonía, que va quemando mi corazón. No hay en la noche de mi desventura, una estrellita que venga a alumbrar, Esta senda de eterna amargura, que triste y oscura, no sé dónde va. Torre de arena, con mi cariño su palabra, torre de arena, donde mi vida quise encerrar. Noche sin luna, río sin agua, flor sin color, todo es mentira, todo es quimera, todo es delirio de mi dolor. Y como una flor que desoja el viento, se va muriendo mi corazón. Y poco a poco mi sufrimiento se va llevando todo mi amor Como una fuente callada sin vida, como el barquito que pierde el timón Como flor del rosal desprendía esta malhería, mi pobre ilusión Como flor del rosal desprendía esta malhería, mi pobre ilusión Torre de arena, que a mi cariño supo labrar Torre de arena, donde a mi viajula encerra Noche sin luna, río sin agua, flor sin olor Todo es mentira, todo es quimera, todo es delirio Mi dolor Gracias, muchas gracias Bravo, enhorabuena Un gran tema